Bienvenidos a nuestro especial sobre los momentos paranormales captados en videos de K-Pop. Aunque la música y el baile son el centro de atención en esta industria, a veces se pueden capturar fenómenos inexplicables en el fondo. Desde sombras misteriosas hasta apariciones fantasmales, prepárense para adentrarse en el lado sobrenatural del K-Pop. Agárrense de sus asientos, pues hoy presentamos Fenómenos paranormales en el K-Pop. Número 14 Uno de los videos musicales más populares de BTS es sin duda Boy With Luv. Pero lo que algunos fans notaron dejó sin palabras a todo el fandom. Y es que en una parte en la que aparece V, parece asomarse lo que parece ser una figura fantasmal. ¿Piensas que algún extraño ente vino del más allá para ver cómo se grababa el video de BTS? ¿Piensas que ni los fantasmas se pueden resistir a los encantos de los chicos? ¿Y será que los fantasmas tienen más suerte que nosotros? ¿De quién se trataría? Número 13 FINGERTIP DE GIFREND En este video no parece haber nada raro. Posiblemente muchos fans no notaron nada más que la increíble melodía y la pegajosa coreografía. Pero lo que pocos notaron fue una figura que aparecía en una escena exactamente en el minuto 3. En esta parece asomarse una cabeza por los arbustos, lo cual dejó a muchos atónitos ante este suceso. ¿Qué posibilidad hay de que alguien se asome mientras graban un video musical? ¿Será parte del staff? ¿O de quién piensas que se trató? Número 12 El siguiente caso es el extraño caso de EXO. Este a diferencia del anterior fue notado por la mayoría del fandom, lo cual dejó helados a los que vieron este extraño suceso, pues en distintas partes del video aparece una extraña figura en las ventanas del video musical. Posiblemente parte del staff pues se le ve sosteniendo una luz, pero aún así fue bastante extraño para todo el fandom. Esto nos recuerda el caso en el que un fantasma aparecía a ayudar a grabar un video a una TikToker, posiblemente un familiar del más allá intentando ayudar en su carrera de Tik Tok. Estaba viendo mis grabaciones practicando y pasó esto. Aquí me iba saliendo del encuadre. Y yo enfocada concentrada en el bailón gojeje. Estaba sola güey. Número 11 En el video de Fire de BTS aparecen distintas escenas donde los chicos están bailando. Las tomas se intercambian una en un escenario abierto y otra en interiores, lo que parece ser un edificio abandonado, posiblemente un lugar donde sucedieron sucesos extraños y posiblemente embrujado. En una parte del video parece que prenden la luz del fondo. ¿Será un miembro del staff o será algo más? Número 10 El siguiente es un suceso muy raro. Este es un video musical del grupo de chicas G-Friend. Titulado Me gustas tú En una toma abierta una persona parece subir una pequeña colina. Lo raro es que en este caso la producción trata de que no haya nadie para que interfiera en la toma. ¿Será simplemente un campesino común o alguna persona de una época distinta? Número 9 Lo que estás a punto de ver es algo bastante raro inquietante y muy inusual. En el video musical de Bumbaya de Blackpink específicamente en el segundo 23 algo muy raro aparece en la escena lo que pareciera ser un fantasma o una figura blanca pero muchos aún no han podido explicar de lo que se trata esa cosa. ¿Lo viste? Número 8 El siguiente caso te hará que no puedas dormir esta noche. En el video musical de Starry Night de Mamamoo los fans notaron algo bastante raro y es que a simple vista en este video no hay nada extraño. Son unos increíbles paisajes naturales de todo tipo pero en una parte donde se ve el mar algo raro parece estar caminando. ¿Tú de qué piensas que se trate? ¿Será solamente una persona o algo más? Número 7 El siguiente caso te dará mucho de qué hablar esta noche antes de ir a dormir. Este caso ocurrió en el video de Coco Bob de EXO. En el minuto 1 alguien más aparece en la toma. La producción ha asegurado que nadie estaba en la escena en el momento aparte de los miembros de EXO. pero ¿quién es esa persona que aparece a asomarse para ver cómo se grababa el video musical? Número 6 En el video del detrás de cámaras de Boy With Loop mientras Jungkook mientras Jungkook está practicando sus movimientos de box hay una figura extraña que aparece en la puerta. Alguien parece asomarse con una túnica blanca. Parece que los fantasmas son bastante curiosos al ver lo que están haciendo los chicos de BTS. Número 5 El siguiente fue un caso que asustó a muchos fans de BLACKPINK. En el video stay de las chicas en una parte Lisa aparece corriendo a un lado de un auto y algo parece estar en el mismo pero conforme Lisa avanza lo que está dentro del auto parece desaparecer. Número 4 Entramos en los casos más aterradores desde aquí las cosas se ponen más inusuales así que prepárate. Los chicos de BTS son conocidos por estar en contacto con sus fans de distintas formas. Una de ellas es hacer constantes directos para entretener y mantener actualizados a sus fans. Algunos notaron que en el directo de Jimin en plena transmisión él gira y se puede ver su sombra pero después se ve otra sombra de una tonalidad distinta. ¿Será que era solo la sombra de su hombro o será algo más? Deja tus opiniones en los comentarios. Número 3 El siguiente es un caso que pocos fans notaron por lo que muchos pudieron ver en escasos segundos en un video musical muchos se quedaron pensando que era esto en el video musical de Blackpink de As It Is Your Last en la parte en la que las chicas están en fila en la parte de atrás muchos notaron el humo que tenía una curiosa cara que dejó con la sangre helada a muchos fans pues no vieron esas extrañas figuras en ninguna otra de las partes del humo. Número 2 El siguiente caso fue algo que fue filmado en televisión esto ocurrió en un programa especial de Jimmy Fallon en ese entonces el Fortnite era bastante popular y los chicos tenían que imitar los bailes más famosos del juego y en este especial en la parte en la que vi bailaba uno de los pasos icónicos una figura aparece detrás del idol que persona se puede mover de este modo esto nos recuerda el fantasma que vieron en un partido de fútbol el cual fue captado por la cadena de Fox aunque después los medios salieron a desmentir esto pues dijeron que se ve un hombre bajar por las escaleras y luego corre muy rápido pero no muchos pudieron explicar quién era este extraño hombre y por qué corría tan rápido en ese momento número uno lo que estás a punto de ver es algo realmente extraño en un vídeo especial para la cadena de NBC muchos notaron algo raro en la parte en la que aparece Dio de Exo en esta parte parece pasar un extraño ser detrás de la super estrella este suceso no tiene ninguna explicación lógica ni contexto lo más extraño es que cuando ves el vídeo original esa escena no parece estar más como si hubiera sido editada pero ¿será que hay algo que quieren ocultar los productores por qué la habrán borrado piensas que fue un efecto que hubieran puesto o acaso se tratará de un ente del más allá este vídeo ha llegado a su fin espero que te haya gustado y si quieres sacarle un susto a uno de tus amigos kpopers manda este vídeo y si notaste algo raro en el vídeo házmelo saber en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir creciendo juntos y si llegamos a mil likes subo otro vídeo como este así que esto depende de ti sin más me despido no sin antes desearles buenas noches 2 cor 5 4 1 Gracias por ver el video.